El nido y la cueva son formas primordiales de la arquitectura. Aunque en un sentido sean antidéticas, el nido es un lugar funcional configurado de forma acogedora en beneficio de sus residentes, ya sean personas o animales. Por el contrario, la cueva existe autónomamente. No es una construcción humana, sino es un lugar que surge a partir de un fenómeno natural. Con independencia de las necesidades o conveniencia de los que lo habitan. Aún así, es incuestionable la idoneidad de la cueva. En una cueva hay superficies concavas y convexas, imprevisibles expansiones y contracciones. Al entrar en una cueva, la humanidad puede redescubrir formas de vida a partir de esos rasgos geológicos. Y gradualmente empezar a asimilar sus vidas a esta morfología. Las depresiones de la caverna parecen apropiadas para dormir. Su altura es adecuada para comer o los recovecos pueden ser pequeños recintos de intimidad. En vez de tratarse solo de un funcionalismo autoritario, en la cueva estamos ante un lugar que puede estimular y facilitar distintas actividades. Los seres humanos pueden describir ahí nuevos usos cotidianos. El nido y la cueva podrían parecer semejantes, pero de hecho responden a conceptos diametralmente opuestos. Uno es un lugar funcional, hecho para los seres humanos, y el otro es un lugar del que se aprovechan los seres humanos. Un otro lugar para la gente. Sin embargo, precisamente por tratarse de algo distinto, la cueva está llena de posibilidades de descubrimiento fortuitos. Además no necesita aparecer una cueva para que podamos llamarla así. En cambio, cabría imaginar la cualidad cavernosa que podríamos denominar caverna transparente, como una forma pura. La arquitectura del futuro debería parecerse mal a las cuevas que a los nidos. No obstante, el problema está en que la cueva es una formación natural geológica, una realidad ajena al ser humano. ¿Son posibles las cuevas artificiales en una arquitectura creada por el hombre? El enigma es si seremos capaces de creer algo que carece de intención o la transciende. Solo la cueva artificial y transparente señala las posibilidades de la arquitectura del mañana. Este es un fragmento titulado Nido o Cueva. Futuro Primitivo, Sou Fujimoto 2008. Eco Digital. Somos Cintia Hernández, Brenda Figueroa y John Beltran. Es un experimento sonoro que fusiona la literatura, la arquitectura y la ciudad. Se desarrolla en el año 2020 durante la fase de contingencia sanitaria por COVID-19. Desde tres diferentes localidades del estado de Hidalgo. Actopan, Ciudad Sagún y Pachuca. Puedes ver más información y notas de la cápsula en amofo.com.mx-nodo-eco-digital. La música que utilizamos es autoría de diversos creadores viajamendo.com bajo una licencia de Creative Commons. Las ilustraciones son de Brenda Figueroa. La producción es de Nodo Sonoro. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y con el hashtag EcoDigital20 en Instagram.